Damos inicio a esta propuesta formativa desde la universidad en conjunto con la articulación con la municipalidad de Palpalá. Y bueno, como decís, hay más de 50 personas en esta instancia que vamos a estar dando el primer puntapié, digamos, desde el arranque. Por ahí comentar los aspectos generales de la plataforma, cómo se accede, el correo electrónico, si hay medios de comunicación a través de los foros, los chats. Entonces, la idea de esta primera instancia presencial, física, es poder adquirir los primeros conceptos, adquirir las primeras habilidades para poder, a partir de ahora, empezar a cursar de una manera más libre, porque sabemos que este curso es virtual, es asincrónico, se acomoda a los tiempos de los participantes, no tiene horarios fijos, digamos, y también tiene la posibilidad de que puedan acceder acá al punto digital para que puedan hacer sus consultas y poder desarrollar la cursada de la mejor manera. Tiene que ver con 10 módulos que pueden ser abordados de manera independiente y a medida de que cada uno de los participantes también le interese, porque hay dos certificaciones en este tipo de curso. Uno es por módulos, que si yo quiero tomar 3 de los 10 módulos, voy a tener una certificación por esos 3, pero también por el curso en general. Entonces, es una propuesta bien dinámica, adaptada a las necesidades de las personas. Y bueno, la idea es que se sigan sumando, porque la plataforma puede albergar un número importante de participantes. La idea es que a través de estos momentos de presencialidad podamos nosotros abordar todas las dudas, poder evacuar, digamos, las dudas. Y en ese sentido, la idea es que se sigan sumando, sigan acompañando esta propuesta que es abierta y gratuita para todo el público y que, bueno, como vos decís, también no requiere conocimientos previos. Y es aquí donde los vamos a ir brindando la formación, la habilidad y la destreza que requieren para seguir formándose. ¡Gracias!